Buenos días, es lunes por la mañana y no tengo clase. O sea, ya he acabado las clases. El viernes tengo que ir a entregar el libro en físico y tengo que hacer un trabajito teórico que es con lo que nos vamos a poner ahora mismo. No sé qué tan interesante quedará el vlog al no tener clase, pero aquí estamos grabando como cada semana. ¡Suscríbete al canal! 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 había un starbucks y todavía tengo guardado ese vaso vale y eso era anilla de 12 años y todavía tengo el vaso entonces fui a valencia y estaban allí los vasos para comprar y pues nada cayó uno cayó uno que todavía no lo tengo pero dejaré fotitos y pues lo veréis en el blog de la semana de mi aniversario que será la semana que viene o la otra no sé cuándo es el 1 nada pero pues súper guay en valencia pero no comí paella comí cosas raras comí croquetas de ensalada cesar volveré valencianos volveré a valencia porque quiero una paella y ya está creo que ya no voy a dar más la chapa que llevo cinco minutos de vídeo y voy a desayunar que como podéis ver está caliente y por eso todavía no le he metido manuel con la cara hola habéis visto cosas más incompatibles ayer viendo naruto y hoy con el pelo mojado recién ducha plan si se puede te puede gustar eso y ducharte por favor ducharon nada como veis hace sol por eso ni me he secado el pelo digo largo voy por eso y que se se quito estoy yendo a recoger unas gafas a la residencia de mis amigas porque es lo que le he comprado a mi novio joder tengo el flequillo porque es lo que le compraba a mi novio y aprovechará que me de un poco el sol porque como podéis ver estoy blanca buenos días es viernes y estoy yendo a la última clase de segundo de carrera que ya no es clase voy a entregar este libro y pues nada he escogido este outfit para el último día de clase la sudadera que imita allí sí con las yis y hoy es el último día que puedo perder el autobús para celebrar que ya lo he acabado todo nos hemos venido al mcdonald's a comer vale como hemos acabado ya todo lo de las clases y tal vamos a ir los de la clase a tomarnos algo rollo despedida y me daba un palo terrible pero como no me he despedido de mis amigas voy a aprovechar y voy porque es que hoy entregado y me he ido pitando no quería no quería ser más por allí hoy es sábado firmo donde me compré las gafas en el vídeo anterior o el otro me dio un código de descuento y eran unas gafas eran para unas gafas gratis entonces estoy aquí intentando decidirme a ver cuál me pillo es que éstas son unas de miu 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 bien sabe y éstas las tienen en firmo entonces no sé si comprármelas para creerme que tengo unas gafas miu miu o tirar ya para otra de estas que sean un poco más como no sé algo así nada ya he escogido unas gafas lo podréis ver en otro blog no voy a hacer spoiler de cuál era vale es una de las que os he enseñado le he puesto los cristales más caros que había porque como había un código de descuento para que me saliera gratis le he puesto unos cristales de hecho que de noche se aclaran de día se oscurecen 200 pavos de gafas gratis hoy es domingo voy a poner esto más así vale hoy es domingo como podéis ver el plan es editar y publicaros el vídeo así que os dejo esta semana por aquí muchas gracias por verla y nos vemos la semana que viene bye